Se viene la última del año, se viene la definición del turismo nacional, largaron... Chi, 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 Chiriano, Chiriano, Teti, Gómez, Gómez, Gómez segundo, y Gómez, y Gómez y se cogió el auto y quiere ir por Chiriano que ahora se tiene que guardar y fueron las rosas y fueron las chapas, se quiso cerrar Chiriano, ya tenía el auto puesto Gómez y Gómez ahora salta a la punta y Gómez está adelante hoy, hoy atención, golpe fuerte atrás, uno era la Rauri hay un Renault también, dos Renault que vienen muy lentos hay dos Citroën que están volviendo, atención, ahí venía Chapur Besone hoy, Besone y Chapur y lo endereza con lo justo y atrás, atrás la Rauri que tiene un bombazo doble Rossi, doble Chapur, aquí está el Cordobés cuando Piumeto se va afuera con problemas el Cordobés, con el Ford Focus número 11 y Rossi con Bossio Bossio lo superó a Rossi, perdió una posición Matías Rossi con el Ford de Bruno Bossio décimo en la pista ahora Chapur, sigue avanzando detrás vemos el auto de Caraveta, viene en puero Chapur, Caraveta noveno, décimo y undécimo respectivamente Rossi, viene, viene para consagrarse puerta abierta, puerta abierta y atención, Merallo, Merallo lo superó a un Rossi que especula a un Rossi que solo le interesa la corona a puro manejo, Facundo Chapur para mantener el noveno lugar sabe, sabe que mucho más cerca está Rossi Rossi que ahora está séptimo, así lo siguen en el equipo de este señor Chapur y va otra vez por afuera, se tiene que cerrar posición ganada pierde un lugar Chapur con Luciano Ventricelli cuando una goma lo complica Castellano que está con el Vectra en los boxes aquí está, trasera izquierda que ya están cambiando en el auto del piloto de Lovería complicaciones para Chapur perdió una posición ahora, ahora está en la posición número 10 Facundo Chapur que igualmente no se rinde y un campeonato que se va definiendo para el piloto del viso ahora Matías Rossi que ya, que ya está otra vez en la recta buscando la curva número 1 15 vueltas de 20 a 5 de gritar otra vez campeón el granadero del viso se va terminando la temporada a solo 4 del final para un Sebastián Gómez que quiere la gloria para un Matías Rossi que quiere la corona el neumático preparado no entró a ver, no, no entró perdido por Pablito se la sigue jugando Facundo Chapur en la pista de esta manera en la recta principal a 4 giros de la bandera cuadros a 4 giros del campeonato Matías Rossi cuando aquí otra vez la imagen de Rossi que quiere igualar la hazaña de Oscar Galvez en el 47 y 48 de Rubén Luis Di Palmo en el 71 de Ángel Guerra en el 75 de Traverso en el 95 y en el 99 o lo que hizo Orteni en el 2001 Tito Besol en el 2003 Pechito López en el 2009 y Agustín Canapino en el 2010 ser campeón de dos categorías nacionales en la misma temporada el último domingo festejó en Turismo Carretera está a menos de una vuelta en festejar en el Turismo Nacional ahí está Matías Leonardo Rossi y una corona más en el automovilismo argentino ahí va el misil ahí va el granadero del misil tercer campeón y la bandera cuadros que ya comienza a mostrarse se va terminando la temporada del automovilismo argentino con Sebastián Gómez que viene para ganar ahí está la bandera cuadros va a ganar el de Río Gallego va a ganar ganó ganó Sebastián Gómez y viene para ser campeón este señor Matías Leonardo Rossi la última curva será campeón argentino de Turismo Nacional ahí está Rossi la bandera cuadros campeón, 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 campeón Rossi es el nuevo campeón señoras y señores del Turismo Nacional el flamante campeón del TC también se asegura la corona en el Turismo Nacional la séptima en su campaña deportiva Matías Rossi ahí está el grito de campeón el de la zona norte el de Delviso comienza a festejar un título más señoras y señores Matías Rossi se queda con el campeonato aquí en Olavarría una semana inolvidable fin de semana dificilísimo si uno quiere venir a definir un campeonato no piensa que van a salir las cosas tan difíciles nos costó mucho desde el funcionamiento del auto y adverso a eso Facu con un auto muy rápido cosa de las carreras hoy la suerte me jugó a favor y lo importante de haber llegado a esta instancia con posibilidades concretas de campeonato mejoramos el auto para la final tenía un mejor ritmo y bueno estoy muy contento muy agradecido al equipo Citroën Bovero al flaquito Piagentini a Fabián Buscarola a Cristian Mazzon a Mauro Medina a toda la gente de Consultora Med a todos los sponsors a la categoría que en mi segundo año puedo ganar un campeonato y bueno la verdad que no me lo voy a olvidar más allí estaba la palabra de Norberto Rossi que festeja desde aquí abajo en el podio junto a su hijo que ya coronado campeón de la clase 3 el 50% de lo que ocurrió lo ganó a la clase 3 a la clase 3 la clase 3 el 50% de la clase 3 a la clase 3 el 50% de lo que ocurrió